¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Un frenesí. Un frenesí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!